Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, bastante especial, porque ahora sí es la antesala para entender el modelo estándar. En la clase anterior vimos lo que era el modelo, un modelo que era simétrico o invariante, ante el grupo de simetrías SU2 cruz U1. Entonces, en ese contexto, teníamos dos grupos de partículas, las partículas que eran un cinglete right-handed, que era por ejemplo el electrón right-handed, y por otro lado teníamos otro grupo de partículas que estaban agrupadas en dobletes de SU2, cuando refería cinglete y doblete son con respecto al grupo SU2. La ventaja de eso es que podíamos agrupar y darle una explicación a lo que se observaba, a lo que se observa, en el experimento de Wu, de la asimetría que tiene que ver con las interacciones débiles, ya que en este grupo, en este modelo, con la simetría local SU2 cruz U1, nosotros tenemos un par de bosones de gauge que son cargados, y aparte teníamos una forma de decir que las interacciones con las partes right-handed eran distintas a las interacciones que sufren las partes left-handed. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema del modelo? ¿Cómo está? Es básicamente que no se le puede agregar términos de masa, al laranjero no se le pueden agregar términos de masa con respecto a los fermiones, o sea, porque si queremos agregar un término que sea L barra L multiplicado por la masa, ese término no es invariante ante las simetrías SU2 cruz U1, también, del mismo modo, el término que es ER barra ER, tampoco es invariante ante las simetrías SU2 cruz U1, y además, los bosones de gauge son bosones de gauge sin masa, ya que la simetría es una simetría exacta. Entonces, en la clase de hoy, vamos a aplicar el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría al grupo de simetrías SU2 cruz U1, y vamos a ver cuál es la implicación. Ya vimos al inicio, a un par de clases atrás, que el rompimiento espontáneo de la simetría en una simetría local de gauge implica que los bosones de gauge adquieren masa. Entonces, es esperarse que, en nuestro caso, los bosones de gauge adquirirán masa. Después tendremos que ver qué pasa con los fermiones, pero vamos primero a enfocarnos con el rompimiento espontáneo de la simetría y sus consecuencias para ir viendo cómo se forma todo esto. Muy bien, comenzamos entonces. Ahora sí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos en el contexto SU2 cruz U1, si se acuerdan de un par de clases atrás, o sea, de la clase anterior, nosotros tenemos que el laranjiano invariante, ante esta simetría, tiene esta forma. O sea, tiene las partes que dependen de los términos cinéticos y de interacción con los bosones de gauge, debido a las derivadas covariantes, ya sea para el caso left-handed, o para el caso right-handed, tenemos los mismos términos, o sea, términos similares. Y después teníamos las partes cinéticas de los bosones de gauge, que eran el equivalente a un cuarto F1U, F1U que teníamos en CUEDE, viene siendo una estructura muy similar. Las estructuras, muchas veces, especialmente en física partícula, se vuelven a repetir. Cuando se saben conocer de una manera abstracta, las estructuras se vuelven a repetir, y se pueden identificar, y se pueden trabajar mucho más rápido. Entonces, en este caso, si ustedes ven este lagrangiano, tiene una semblanza directa con el lagrangiano de CUEDE, porque básicamente es una física muy similar a la que está detrás, una invarianza de gauge local. O sea, una invarianza de un grupo continuo, u uno, en el caso de CUEDE, que es local. Y por lo tanto, el lagrangiano tiene que ser de esa misma manera, tiene la misma forma. Muy bien, entonces, habíamos visto que este lagrangiano tenía sus problemas, y sobre este lagrangiano vamos a intentar, o vamos a aplicar el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. En el caso del rompimiento espontáneo de la simetría que estudiamos en clases anteriores, necesitábamos tener un campo escalar, el cual tuviera un potencial escalar con un mínimo desplazado. Ya no el mínimo en el cero, sino que un mínimo fuera del origen, de tal manera que indujiese produjese la rotura de la simetría, que la simetría original ya no era más, ya no estaba presente. Quedaban algunos remanentes, pero simplemente ya no existía de la misma manera que estaba al inicio, ante el rompimiento. Entonces vamos a usar ese mismo escenario. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que vamos a considerar un escalar y este escalar tiene que hablar con los dos grupos de simetría. O sea, tiene que ser un, para poder romper una simetría, la partícula que la rompe tiene que estar, tiene que transformar en cierta manera, tiene que transformar con la simetría con la cual quiere romper. Entonces, si queremos romper la simetría SU2 plus U1, tenemos que utilizar un estampo escalar que esté cargado con respecto a la simetría SU2 y que esté cargado con la simetría U1. Cargado me refiero a que tiene interacciones. De la misma manera que el electrón tiene carga eléctrica es porque tiene interacciones con el grupo U1 del electromagnetismo. Cuando yo hablo de que un campo esté cargado, me refiero a que transforma con respecto a una cierta simetría, con respecto a un cierto grupo de transformación. Bien, entonces, en este caso tenemos que, para que esté cargado, bajo a SU2 tiene que tener una estructura. Cinglete no nos sirve porque significa que no interacciona con ese U2. Entonces, lo más simple después del cinglete viene el doblete, donde vamos a considerar que nuestro campo escalar es un campo escalar que está compuesto por dos campos escalares y que están agrupados en la forma de doblete y aparte necesitamos que interaccione con el grupo U1 de hipercarga, entonces, aparte de ese doblete va a tener hipercarga distinta de cero. De la misma manera que el campo, que el doblete leptónico estaba cargado con SU2 y también tenía hipercarga. Muy bien, eso significa que cuando vamos a hacer esto necesitamos que nuestro laranjiano, vamos a considerar un laranjiano que es invariante ante SU2 cruz 1, pero que esta vez incluya al campo escalar. por el momento nos vamos a quitar a los fermiones, los fermiones ya los vimos en la clase anterior, después los vamos a retomar, ahora vamos a tomar un modelo más simplificado, en el sentido que tenemos el laranjiano del campo escalar y los laranjianos libres de nuestros pozones de gauge para el grupo SU2 cruz 1. Aquí ya vemos por la forma que está derivada covariante phi, daga, derivada covariante phi, mu, cuadrado, etcétera, 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 que este objeto es invariante ante las transformaciones del grupo SU2 cruz 1. SU2, recuerden que cuando tenemos estos grupos especiales, unitarios, tenemos que el grupo de transformación son básicamente matrices unitares que cumplen un cierto set de propiedades, como que U daga U es la identidad. Entonces, toda esa forma de ver el lagrangiano, ya podemos ver a simple vista que este lagrangiano es invariante este grupo de simetrías. Bien, ¿qué otra cosa habíamos aprendido anteriormente? Que la fórmula de Gilman-Nishihima nos relacionaba que era una fórmula empírica cuando se empezaron a descubrir distintos tipos de partículas, especialmente la ladrónica. Eso nos daba información sobre que existía una relación entre la carga eléctrica, el isospin y la hipercarga, de tal manera que la carga eléctrica de una partícula estaba dado por su componente isospin, o sea, si era isospin up o isospin down, en el caso de que fuera un doblete, y del valor de la hipercarga. Entonces, con esto nos restringe un poco, ya que nuestro campo, nuestro doblete escalar, no puede tener carga eléctrica semi-entera, o sea, necesitamos que nuestra carga eléctrica sea, o no tenga carga eléctrica, o carga eléctrica 1, o carga eléctrica 2, o carga eléctrica 3. Esto nos pone una restricción sobre, ya sea, la elección de hipercarga y la elección de isospin. Entonces, en principio, podemos tener mínimo dos opciones, podemos tener todas las que queramos, pero nos vamos a restringir simplemente a las más simples. un caso es, vamos a considerar la partícula que está acá arriba, que es la que tiene isospin 1 medio, mientras que la de acá abajo va a tener isospin menos 1 medio, para que lo vean aquí. Entonces, para la partícula de arriba, para el campo escalar de arriba, tenemos que la carga eléctrica de la partícula de arriba va a tener un valor 1 medio más hipercarga partido por 2. Si consideramos que la hipercarga es igual a 1, o sea, que tiene valor a 1, eso significa que la parte de arriba, el campo que está arriba, va a tener carga eléctrica 1. Si consideramos que tiene hipercarga menos 1, la partícula de arriba va a tener hipercarga, va a tener carga eléctrica 0. Simplemente estamos viendo que con la hipercarga nos va a quedar uno cargado arriba en un escenario y en otro escenario nos va a quedar uno cargado abajo, o sea, uno neutral arriba. Ahora, si analizamos el campo escalar que está en la parte de abajo de nuestro doblete, que significa hipercarga menos 1 medio, significa que en el primer caso que teníamos la hipercarga, o sea, eso es pi menos 1 medio, la hipercarga igual a 1, vamos a tener que el campo escalar de abajo tiene carga eléctrica 0 y si tomamos hipercarga igual menos 1, tenemos que la carga eléctrica es menos 1. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta, en un caso tenemos carga más, carga cero, y en el otro caso tenemos carga cero, carga menos. ¿Ya? Entonces, en principio podemos tener esas dos elecciones que serían las con hipercarga más pequeña que podemos considerar, porque cualquier otro valor de hipercarga nos daría carga eléctrica, por ejemplo, si tomásemos el caso de hipercarga igual a cero, tendríamos un par de partículas escalares con carga eléctrica fraccionaria y eso, como sabemos, la carga eléctrica está, es un número proporcional a la carga eléctrica del electrón, a la carga eléctrica fundamental, donde decimos que la carga eléctrica está cuantizada y por lo tanto no podemos tener números fraccionarios de carga eléctrica. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este doble escalar? ahora que vamos a poder escoger su hipercarga, porque el iso-spin ya está fijo, vamos a tener que escoger entre uno de los dos casos. Entonces, del caso más simple, vamos a tomar, entre los casos simples, vamos a tomar el ejemplo con hipercarga igual a 1, eso significa que nuestro campo escalar, nuestro doble escalar, ahora va a ser, va a estar compuesto por un phi más, que va a ser un campo escalar cargado positivamente, y un phi cero, que va a ser un campo escalar neutral. Cuando hagamos el complejo conjugado de nuestro doble de escalar, por un lado, el campo escalar que era positivo, va a corresponder ahora a un campo escalar negativo, y, la parte neutral, que antes era phi cero, ahora va a ser phi cero conjugado, ya que sea como sea, al ser campos que dependen de una simetría u1, tienen que ser campos complejos, entonces aquí, primera cosa, es que te tienen que dar cuenta que phi cero, que phi cero no es igual a phi cero conjugado, aquí son campos complejos, atención en ese punto. Bien, entonces, como ya hemos visto cuando vimos en su momento, lo que implicaba para el rompimiento de puntos de la simetría, que teníamos que expandir nuestros campos en torno al vacío, vamos a adelantarnos en ese paso, entonces nosotros podemos decir que nuestro doble de escalar, lo vamos a separar en sus componentes básicos, un campo escalar cargado, que le vamos a llamar g más, vamos a ver después qué significa, y en la parte neutral, como va a ser la parte que puede, o que vamos a asumir que adquiere valor de expectación del vacío, vamos a decir que tiene una parte real, que le vamos a llamar h, una parte imaginaria, que va a estar asociado al campo escalar g cero, y una parte que le llamamos el valor de expectación del vacío, o B, que está asociado con el rompimiento espontáneo de la simetría, entonces aquí ya nos estamos adelantando un poquito al rompimiento espontáneo, porque sabemos que este potencial escalar que está acá, o menos el potencial escalar que está ahí, tiene la forma de un potencial que va a tener el valor de expectación del vacío distinto de cero, o sea que vamos a tener que expandir nuestro campo escalar en torno a un valor distinto de cero para el valor de expectación. Muy bien, como les decía, tenemos que nuestro potencial escalar es este, y por lo tanto podemos resolver y encontrar el mínimo del potencial. Acá en este caso, y este es un caso especial, nosotros tenemos un potencial escalar, un potencial escalar que depende de un cuadrado aquí con jugado phi o phi de gafi, perdón, más lambda phi de gafi al cuadrado. Nosotros ya sabemos que con respecto al módulo de phi esta cosa tiene la típica forma del potencial que vimos anteriormente. si aquí ponemos el módulo de phi y bueno, el módulo de expectación del vacío. Pero, formalmente, nosotros tenemos distintos campos ahora. O sea, nosotros tenemos el campo g más, el campo h y el campo g cero, que son nuestros grados de libertad o nuestras coordenadas generalizadas cuando lo veíamos desde el punto del laranjiano, son nuestras coordenadas. Entonces nosotros tenemos que minimizar la ecuación, o sea, necesitamos minimizar el potencial para estas variables. Lo que significa que tenemos que considerar, bueno, tenemos g más, perdón, tenemos g más y el g menos. Entonces, formalmente, nosotros tenemos que hacer las derivadas con respecto a cada uno de los campos igualarlas a cero y lo mismo con los campos cargados. ya que nos queremos asegurar que nuestro potencial sea cero cuando estemos en un valor preciso del valor de detectación del vacío. Que nos encontremos por lo menos en un punto extremo y después tendremos que asegurarnos de que sea mínimo, cumple las condiciones de mínimo. Bien, entonces eso significa, bueno, este set de ecuaciones donde la primera derivada de nuestro potencial con respecto a los campos es igual a cero, se le conoce como las ecuaciones de Tadpole y que son, formalmente, estamos viendo cómo desaparecen los términos lineales del potencial y se les conoce de esta manera. Bueno, que básicamente es lo que les estoy diciendo, es derivar con respecto a los campos y después tenemos que tirar todos los campos de cero para que nos quedemos solamente en el vacío. Eso va a significar que las ecuaciones de Tadpole para los cuatro campos que andan dando vuelta aquí en este potencial, la derivada con respecto a G cero nos va a dar cero, o sea, el valor de la derivada va a ser cero, eso significa que ese campo no va a adquirir un valor de expectación del vacío porque tiene ecuación de Tadpole igual a cero, la ecuación de Tadpole para los campos cargados también nos va a cero, que significa que no adquiere valor de expectación del vacío, pero el valor o la derivada asociada al campo H sí tiene un valor que es distinto de cero, o sea, nosotros tenemos que la ecuación de Tadpole es igual al valor de expectación por el valor de expectación al cuadrado menos mu cuadrado, nosotros queremos que ese término sea igual a cero porque necesitamos estar en el vacío, necesitamos que nuestras derivadas primeras sean iguales, entonces eso nos va a poner una restricción entre los valores que puede adquirir el B, el lambda y el mu cuadrado, de la misma manera que lo hicimos cuando teníamos solamente un campo escalar, ahora que es un poquito más complicado hay que verlo con más cargas. Bien, eso nos va a poner las restricciones que ya conocíamos cuando vimos lo que era el rompimiento espontáneo de simetría en un modelo simplificado que nos dice que mu cuadrado tiene que ser igual a lambda por el valor de expectación del vacío al cuadrado, con esa condición nos aseguramos de que siempre estamos en un punto extremo, ahora lo que tenemos que hacer también es asegurarnos de que ese valor extremo corresponde a un mínimo de potencial, eso quiere decir que las segundas derivadas tienen que ser mayor que cero, pero no cualquier segunda derivada, la segunda derivada sobre todos los campos y sus combinaciones, esto se le conoce como los términos de masa, porque básicamente nos entregan la masa a las partículas, entonces aparte de tener esto, que son las ecuaciones de Tartcon, también tenemos que asegurarnos que la derivada de H con G0 sea mayor que cero, la derivada de H con respecto a H mayor que cero, la derivada de G más con G menos tiene que ser mayor que cero, etcétera, 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 de tal manera que nos indique que estamos realmente en una solución que es un mínimo del potencial. En este caso, los únicos términos que son, todos los términos son iguales a cero y, como ya, como más o menos le estaba indicando, esto se le conoce como los términos de masa, las segundas derivadas del potencial están asociadas a los términos de masa. Y por un lado, que las segundas derivadas nos den igual a cero, significa que en nuestro modelo estamos obteniendo bosones de NAMU-Gostro, que son los bosones que aparecen cuando se rompe espontáneamente una simetría. Por otro lado, el término que está con respecto a la segunda derivada del campo H, va a tener una masa y va a estar definida por el valor lambda del acoplamiento y el valor de expectación del vacío al cuadrado. Y este es el que se conoce como el bosón de Higgs. O sea, cuando tenemos un mecanismo, cuando tenemos una simetría, por ejemplo, en este caso, SU2 cruz 1, nosotros tenemos que el rompimiento de la simetría de esta manera, asumiendo que tenemos un doblete con hipercarga 1 y tenemos que el valor de expectación del vacío aparece en la parte real de nuestro campo escalar neutral, va a aparecer que el bosón escalar real tiene masa distinta de cero, mientras que el resto de los otros bosones tiene masa igual a cero. Por lo tanto, tenemos el rompimiento espontáneo de la simetría, nos aparecen tres bosones de Gage, o sea, tres bosones de Nambul-Golston que tienen masa cero y un bosón con masa distinta de cero, lo que va a implicar un poco recordando que cuando tenemos un número de bosones de Nambul-Golston, o sea, cuando tenemos un bosón de Colston, este bosón de Colston termina siendo comido por el bosón de Gage asociado. Aquí va a pasar algo parecido. Muy bien, entonces aquí tenemos que, si conocemos el valor del acoplamiento lambda y el valor de expectación del vacío, nosotros sabemos cuánto es la masa del bosón de Higgs. Entonces, tampoco puede, la masa del bosón de Higgs no puede ser un valor cualquiera, va a estar amarrado en parte por la interacción lambda y por el valor de expectación del vacío. Y por eso, cuando se buscó el bosón de Higgs en el LHC, se sabía que tenía que vivir, si es que el bosón de Higgs existiese, tenía que vivir en un rango de masas donde se hicieron las búsquedas y apareció en un valor de masa que es compatible con la teoría. Muy bien. Bien, entonces, logramos hacer lo que es el rompimiento espontáneo y la simetría para el doblete. O sea, eso ya lo habíamos visto varias veces, simplemente aplicamos lo que aprendimos. Ahora queremos ver cómo afecta a nuestro bosón de Higgs. Entonces, el lagrangiano es la única parte donde el campo escalar y los bosones de Higgs interactúan es en la derivada covariante, ya que, como vemos acá, los bosones de Higgs viven por su lado, las partes cienéticas no interaccionan con el campo escalar y el campo potencial escalar tampoco interacciona con los bosones de Higgs. La única parte donde hay interacción es en las derivadas covariantes. Entonces, lo que vamos a considerar en este caso, simplemente porque, como ya les había comentado, los términos tienden a crecer en cuanto al número de, los lagrangianos tienden a ser grandes en cuanto a los números de términos que empiezan a aparecer, vamos a considerar las derivadas covariantes de nuestro campo escalar, pero nos vamos a ir primero al caso donde nos encontramos directamente en el valor de expectación de los vacíos, o equivale a decir que H igual a cero y todos los bosones de Goldstone son iguales a cero. Tiramos todos los campos a cero simplemente para ver cuál es el efecto solamente de que tengamos un valor de expectación del vacío distinto a cero. Que exista el valor B y que sea distinto a cero. Entonces, si agarramos eso, este campo escalar, y lo vamos a hacer de manera rápida, ahora tenemos que tenemos la derivada covariante daga la derivada covariante phi y tenemos que la derivada covariante de phi es básicamente de mu menos i g' medios de mu recuerden que esto tiene hipercarga igual a 1 menos g medios el vector de Pauling producto por los bosones de Gage mu. Esto es equivalente a que dijéramos sumar sobre los índices de cada una de las matrices de Pauling. Por simplicidad la voy a poner así. Y esto va a estar actuando sobre nuestro campo escalar. En este caso, nosotros sabemos que nuestro campo escalar es simplemente 1 partido por raíz de 2 por cero B. Y tenemos la derivada 40 en frente. Eso significa que cuando actúe esto, por ejemplo, cuando hagamos la derivada covariante sobre 1 partido por raíz de 2 cero B. Como sabemos que la derivada del espacio-tiempo que el valor de expectación es vacío es un término constante en el espacio-tiempo, esta cosa nos va a dar cero y por lo tanto los términos relacionados a las derivadas se van a ir desapareciendo. Este término por este va a desaparecer y básicamente nos estamos quedando que ese término de derivada tiene que ver básicamente con los términos de los pozones de gauge. O sea, menos i g' g' medios bmu menos g' medios tau punto w mu y eso actuando sobre 1 partido por raíz de 2 cero B. Y después hay que hacer lo mismo con el daga que es básicamente agarrar esto y daga. Muy bien. Eso va a implicar que, por ejemplo, cuando lo hagamos para el primer pozón, para el primer término, tengamos la derivada covariante, por el término phi, nos va a tirar los factores i que van enfrente, ¿de acuerdo? Aquí me falta un i. Los factores i que van enfrente, los g' medios, el raíz de 2, y vamos a tener dos términos, uno que depende de b y otro que depende de la componente asociada con la multiplicación del producto entre tau y el w vector con el vector columna. Recuerden que el vector este término que está acá es básicamente w3 menos w3 raíz de 2 w más y aquí raíz de 2 w menos. Entonces, si esto lo estamos multiplicando por el vector 0b, significa que solamente las componentes están a estar para el primer término, cuando lo multipliquemos, hagamos la multiplicación, nos va a quedar que el primer término va a ser como raíz de 2, w más, y en el término de abajo, y esto por el valor de expectación, y abajo nos va a quedar w3 con el valor de expectación, w3 valor de expectación, por ejemplo, más el falta del término que está asociado con el bosón de gauge b. Entonces, nos va a quedar de esta forma, básicamente. Esa deriva covariante por el campo, por el doble de escalar, evaluado solamente cuando el campo escalar vale el valor de expectación del vacío, nos va a entregar este término, que es un vector columna. Por otro lado, la derivada covariante complejo conjugado, el mini conjugado, daga, nos va a entregar un vector fila, que es básicamente la misma idea, pero con los complejos conjugados. El i ahora es menos i, el bosón w más ahora es el w menos, y estos, como son bosones de gauge y son campos reales, no sufren ninguna modificación por ser complejos conjugados. Bien, eso significa que el término en derivada covariante phi daga en derivada covariante phi se va a reducir a esto de esta capa, a una combinación de los distintos campos. Por un lado vamos a tener el valor de expectación del vacío de g cuadrado partido por 4 por w más w menos más valor de expectación del vacío al cuadrado partido por 8 por este término que es g' bmu menos g w3 bmu g' bmu menos g3 w3 aquí ya identificamos de forma exacta que el término que es cuadrático está asociado a la masa de las partículas y en este caso el valor de expectación del vacío nos dice que el bosón w más el w cargado el w más menos tiene un valor de masa que es ahora es distinto de cero o sea básicamente el rompimiento espontáneo de la simetría su2 cruz u1 musicizando ese doblete escalar nos entrega que el bosón w tiene masa que eso es un plus porque sabemos que el bosón w tiene masa en el caso anterior cuando no habíamos roto la simetría nuestro bosón w no tenía masa y por lo tanto era incompatible con con la naturaleza por lo que se observa en el experimento bien entonces el primer la primera cosa buena que hemos logrado es que ahora los bosones w son masivos y por lo tanto pueden ser más compatibles con los experimentos pero aún nos queda saber qué pasa con esto que está acá porque esto es como que tuvieran masa pero están mezclados de ninguna manera rara porque no es que no está apareciendo como un término bmu bmu sino que está apareciendo cuando hagamos esa multiplicación nos van a aparecer términos bmu w3 w3 cuadrado bmu cuadrado etc. etc. que no son términos de masa probablemente tal porque no aparece el campo solamente al cuadrado sino que aparece una mezcla con el otro bosón de gauge bien entonces si nos fijamos en esta parte del laranjiano que viene de la derivada covariante nos damos cuenta que como les decía cuando expandimos ese término nos va a aparecer un término que es bmu bmu otro término que es w3 w3 que podríamos decir ah estas son las masas de esas partículas pero no podemos decir que son las masas de las partículas porque existen otros términos bilineales que dependen de los campos pero donde estos campos están mezclados donde aparecen campos distintos entonces nos podemos decir que estos bosones de gauge se conocen o sea son autoestados del hamiltoniano recuerden que una partícula para que sea una partícula libre tiene que resolver tiene que ser autoestado del hamiltoniano en este caso se les va a decir que estas partículas no son autoestados de masa porque no tienen un término de masa definida si yo tengo un campo que es por ejemplo un campo bueno un campo escalar si yo tengo phi1 phi1 yo puedo decir que yo tengo una partícula escalar con masa igual o con la masa de phi1 igual a m ya pero si tengo phi1 phi2 esta cosa tiene una masa no definida voy a tener una partícula pero no sé cuál es su valor de masa porque estoy en una base donde estoy en una combinación de campos donde no puedo escribir el hamiltoniano diagonal para que lo piensen en imagen mecánica cuántica entonces necesitamos ver cómo poder separar estos campos de tal manera que no escriben términos que sean independientes un campo que sea masa cuadrado por el campo al cuadrado más masa cuadrado por otro campo al cuadrado que no existan estos términos de m eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que tenemos que ver ahora muy bien si agarramos ese mismo potencial o sea el término asociado con la derivada covariante nos damos cuenta que la podemos escribir en forma matricial de tal manera que esto que está acá arriba es exactamente equivalente a escribir b al cuadrado partido partido por 8 por el vector fila b mu w 3 mu por una matriz que está compuesta por g prima cuadrado menos g prima g menos g prima g g al cuadrado donde estos son recuerden que son los acoplamientos de gage de cada grupo del grupo del U1 y del SU2 y por el vector columna b mu w 3 mu básicamente lo que estamos encontrando acá como lo estamos escribiendo acá es lo que se conoce como la matriz de masa porque estamos en una base donde los campos que interactúan no son no están en una base que también es diagonal con el hamiltoniano o sea o que es diagonal con la matriz de masa entonces tenemos lo que se conoce una matriz de masa ahora de esa matriz de masa nosotros necesitamos mezclar los campos de tal manera que nuestra matriz de masa de los campos que van a ser autoestados de masa sea diagonal ya que queremos que nuestras partículas sean partículas puras que no estén mezcladas con otros campos entonces vamos a tener que hacer el proceso de diagonalizar esa matriz para poder encontrar cuáles son los campos de verdad que son autoestados del hamiltoniano bien entonces ¿cómo podemos desmezclar nuestros campos? es básicamente utilizando una matriz de rotación recuerden que una matriz de rotación es una matriz que simplemente nuestros vectores los está cambiando de dirección y aquí vamos a hacer una transformación de tal manera que nuestros campos Bmú y W3 son combinaciones lineales de otros dos campos que es el campo Amú y el campo Zmú de tal manera que una matriz de rotación traspuesta en este caso es necesaria y va a depender de un ángulo que le va a llamar θw entonces tenemos el coseno de θw menos el seno de θw seno de θw coseno de θw actuando sobre el vector fila el vector columna perdón compuesto por los nuevos bozones de gauge o sea por los nuevos bozones los nuevos campos Amú y Zmú lo que queremos es que encontrar el ángulo de tal manera que si nosotros rotamos nuestra matriz de masa la diagonalizamos obtenemos una matriz diagonal o sea tenemos que R por M cuadrado por R de respuesta nos de una matriz diagonal donde la primera entrada sea la masa del campo vectorial Amú y en el segundo término sea la masa del campo vectorial Z1 esa es la condición nosotros tenemos que encontrar θw de tal manera que lo que obtengamos cuando hacemos ese proceso sea una matriz diagonal bien esa matriz diagonal en realidad por la forma que tiene como está escrita en términos de G' cuadrado menos G' 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 se puede analizar cuánto el coseno de θw vale G partido por la raíz cuadrada de G' más G' cuadrado lo mismo con seno W cuando es G' partido por la raíz cuadrada de G' más G' cuadrado eso significa que la tangente del ángulo vale G' partido por G recuerden que G' partido por G son las constantes de acoplamiento de los campos de G' o sea aquí estamos diciendo que la diagonalización de nuestras partículas o sea la diagonalización de la matriz de masa está asociado con cuán fuertes son las interacciones cuán grande es ese acoplamiento entonces esto ya empieza a tener toda una una se puede ver desde un punto de vista dinámico en el sentido que las interacciones están regulando cómo son las partículas que son los estados finales las partículas que son los autoestados de masa de los hamiltonianos bien ¿qué más nos podemos decir? que este ángulo teta W se le conoce como el ángulo de Weber ya que más adelante vamos a ver que este modelo el modelo que está basado SU2 cruz 1 se conoce como aparte de teoría electrodébil también se le conoce como el modelo de Weber para un grupo de Gage muy bien entonces si hacemos esa rotación con esos ángulos lo que vamos a obtener es que nuestro matriz de masa al cuadrado multiplicada por el R de la respuesta nos va a entregar que es una matriz de esta forma donde tenemos 0, 0, 0 un cuarto G cuadrado más G prima cuadrado por el valor de expectación del vacío al cuadrado donde como habíamos dicho nos va a entregar información sobre la masa del A cuadrado o sea del A y la masa del Z aquí ya vemos directamente que el campo A cuadrado es el campo A tiene masa 0 y el campo Z tiene campo tiene valor de masa un cuarto G cuadrado más G prima cuadrado por el valor de expectación del vacío al cuadrado eso quiere decir que cuando hemos roto espontáneamente la simetría en este esquema lo que hemos obtenido o lo que hemos observado es que de los cuatro bosones de Gage que teníamos tres adquirieron masa y uno quedó sin masa pero ese bosón de Gage no es uno de los anteriores es una mezcla el bosón de Gage que quedó sin masa viene siendo una mezcla de los bosones de Gage B y W3 mientras que los otros bosones de Gage están mezclados el Z también una mezcla del bosón B y W3 mientras que el W más y el W menos son combinaciones de los bosones de Gage W1 y W2 bien de esa manera podemos decir al nivel de los bosones de Gage al nivel de lo que estamos viendo hasta por la clase de hoy que tenemos tres bosones tenemos tres masas una masa es cero que está asociada con el A esta otra masa que es la masa del Z y esta otra masa que es la masa del W entonces si tomamos en cuenta que experimentalmente la masa del bosón Z que es este que está acá vale 91.18 Gage y la masa del bosón W tiene un valor de 80.37 Gage y nosotros aquí estamos viendo que vamos a poder tener una relación directa entre la masa del W y la masa del Z simplemente juntamos esto hacemos esta relación y nos va a dar que la masa del W está relacionada con la masa del Z a través del coseno del ángulo de Weinberg entonces como sabemos la masa del W y sabemos la masa del Z entonces nos dice que el coseno de Weinberg vale 0.8816 y por lo tanto es un ángulo en torno a los 28.2 grados entonces es súper importante porque simplemente al fijar o sea al medir las masas del bosón Z y W en el experimento estamos fijando como es el grado de rotación que existe entre los campos y por lo tanto empezar a sacar información sobre los valores de los acoplamientos y etcétera y del valor de expectación del vacío etcétera etcétera bien entonces si aplicamos esto ahora tenemos que nos dimos cuenta que los bosones de Z y en este caso los bosones W1 2 3 y el bosón B están mezclados de tal manera que el W más menos tiene una masa que la masa del W los bosones Z tienen una masa que es la masa del Z y el bosón A tiene una masa que es 0 pero todavía tenemos que ver cómo afecta esa mezcla a la parte cinética porque queremos también que nuestros campos no se mezclen al nivel cinético no queremos que tengamos derivadas usadas que se llama mezcla cinética entonces tenemos que aplicar las mismas rotaciones las mismas transformaciones que vimos en su momento pero la parte cinética para entender quién le va a pasar a la parte cinética de los bosones de Gage W1 2 3 y B si lo escribimos en función de los bosones AZ W más menos si hacemos eso vamos a tener que empezar a ensuciarnos las manos aquí con los distintos campos de tensores de estrés para cada uno de los bosones de Gage son términos grandes pero se pueden hacer no es tan complicado hacerlo entonces nosotros sabemos que a través de la por la matriz de rotación sabemos que el campo Bmu recuerdan que teníamos Bmu W3 era igual a R transpuesta por AZ significa que el bosón el Bmu es igual a coseno de teta W o sea seno de teta W por z y el W3 es seno de teta W por Amu más coseno de teta W por z es aplicar la matriz de rotación por otro lado los W1 y 2 estaban relacionados con los W más menos a través de una suma directa o una resta multiplicado por el término imaginario ¿qué hace? lo importante acá es que si nosotros construimos analizamos lo que es el vector de fuerza o sea el vector de estrés el tensor de estrés para el Bmu este se transforma básicamente en coseno de teta W por f que es el que está asociado al A seno de teta W por el z que está asociado al z ya entonces ya vemos que este término que está acá nos va a dar un término que tiene una parte que depende del vector de estrés del A y otro término que depende del tensor de estrés del z simplemente por esta misma relación que tenemos acá como esto es lineal las derivadas van a actuar de la misma manera o sea veamoslo de la manera rápida para que ustedes no se confunden con esto entonces como tenemos que el Bmu coseno coseno Amu menos seno Zmu entonces si hago Bmu nu que es Bmu Bmu menos Bmu Bmu como Bmu es esto entonces esto significa que es la derivada de Amu bueno coseno menos seno Zmu menos Dnu Dnu C Amu Tera 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 Amu menos seno por Zmu entonces si se dan cuenta este término si lo agrupo con el del coseno nos tira un coseno por Dmu Amu menos Dmu Amu y el otro término nos tira un menos seno Dmu Z Zmu Zmu perdón menos Dnu Zmu que esto es Fmu y este término que es el Zmu entonces de ahí sale de manera directa pueden ver que ese término de donde aparece ahora cuando hagamos el W el Bmu Bmu que es el cuadrado del vector de estrés ya que el tensor que es tres perdón es eso que tenemos acá lo tenemos que considerar nos va a quedar Bmu Bmu nos va a tirar un coseno cuadrado Fmu Fmu seno cuadrado Zmu Zmu menos dos veces coseno de teta cuadrada coseno de teta seno de teta Fmu Zmu ¿ya? ese término cuadrado nos produjo tres términos un término que solo depende del Fmu un término que depende del Zmu y otro término que es un término mezcla entre Fmu y Zmu es un término que nos complica por el momento porque queremos que sea todo diagonal si nos fijamos ahora en la parte de los bozones de gauge de SU2 el tensor de estrés para los bozones de gauge son de Mu a Nu etcétera etcétera con el término extra ya que estos son de SU2 que depende de la constante de estructura que viene G Epsilon ABC WC BC eso para cada uno de los bozones de gauge por separado si le ponemos índice significa que el tensor de estrés W1 es de Mu en E1 del término que es común para los WC pero el tercer término es menos G W2 W3 menos W3 W2 por los índices intercambiados lo mismo para el 2 y lo mismo para el 3 aquí lo estamos escribiendo de manera explícita para cada uno de los términos ahora bien si nos fijamos solo en el W3 porque sabemos que el W3 y el B se mezclan eso significa que el W3 se transforma en W seno de teta W de la misma manera que hicimos para el B pero lo hacemos ahora para el W3 reemplazando cada vez donde aparezca W3 reemplazamos por la combinación A Z correspondiente y donde aparezcan los W1 W2 podemos reemplazarlo por la combinación W más y W menos correspondiente para ir viendo los términos eso va a significar que ese término el W3 es seno de teta F monu más coseno de teta Z monu menos I veces G W menos W más W más W menos ya muy bien si hacemos el término W3 al cuadrado que es el que aparece en parte en el término cinético de los W3 de los Ws aquí este W123 tengo que considerar los tres casos nos va a aparecer seno cuadrado de F monu coseno cuadrado de Z monu más 2 seno de teta coseno de teta por F monu Z monu más un montón de términos que dependen de los W más W ¿ya? esto bueno este me falta un cuadrado aquí o sea que F monu F monu Z monu Z monu un typo va a corregir esto que está acá se parece mucho a lo que teníamos en este punto porque tenemos coseno de teta W F monu F monu seno Z W Z monu Z monu menos 2 coseno de teta seno de teta F monu Z monu ¿cuál es la diferencia con este? que acá el término que depende del coseno y del seno tiene un signo más entonces cuando sumamos esos términos se nos van a cancelar por otro lado tenemos que perdón tenemos que el seno cuadrado F monu al cuadrado cuando lo sumemos con el coseno cuadrado F monu al cuadrado como coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 significa que eso se va a transformar en un F monu puro sin coseno ni seno lo mismo lo mismo le va a pasar al Z entonces básicamente estamos obteniendo que los términos cinéticos no se mezclan entre las partes muy bien eso ¿qué va a implicar? que este lagrangiano que está acá cuento corto no es necesario hacer todo el cálculo especialmente en la clase que el lagrangiano que originalmente era la más al cuadrado del W más W menos la más al cuadrado del Z monu del menos un cuarto F monu etc los términos idénticos se escribe ahora como menos un cuarto F monu F monu que sería un término más conocido por lo menos este es el término que depende del amu menos un cuarto Z monu Z monu que es el término que depende del Z la masa del Z los tensores de estrés para los bozones de gauge cargados para los W más W menos el término de masa para los bozones de gauge cargados y después otros términos que dependen de tres o más campos que son el lagrangiano de interacción entre los bozones de gauge o sea lo que vemos acá si contamos aquí tenemos cuatro campos cuatro campos aquí hay dos aquí hay un campo aquí hay y estos son con este serían tres campos este con este tres campos entonces ahí tenemos que esa última parte vendría siendo la región de interacción y lo que nos dice que los bozones de gauge de SU2 cruz 1 interaccionan entre ellos recuerden en QED nosotros tenemos que el fotón interacciona no interacciona con ningún fotón salvo intercambio de electrónicos así pero si tenemos solamente el fotón solo es una partícula que no interacciona con nada ni siquiera con ella misma en este caso los bozones de gauge entre ellos también interactúan y eso nos va a dar otro tipo de fenomenología que se observa en los experimentos bien entonces próxima clase porque ya esta clase va a estar estuvo bastante estuvo bastante cargada el vamos a ver qué pasa cuando consideramos o cuando vemos las interacciones con los campos campos de gauge no todavía no nos quedan diez minutos vamos a seguir con la clase vamos a ver esta parte que es interesante o sea ya vimos primero la parte que tiene que ver que el rompimiento espontable de la simetría primero que nada nos amasa los bozones de gauge de tal manera que aparece el bozón z y el bozón doble de cargado y aparece un bozón de gauge que se llama A que no sabemos qué es o sea ya sabemos más o menos qué tiene que ser el electrocognitismo pero todavía no sabemos a ciencia cierta si es o no es por eso tenemos que verificar cada uno de esos términos todavía no hemos visto que implica ese rompimiento espontáneo y de simetría con los leptones entonces vamos a tomar los bozones de gauge W más menos Z y A vamos a ver cómo afectan a las derivadas covariantes de los leptones y vamos a ver qué significan ese tipo de interacciones si las podemos identificar con objetos conocidos entonces básicamente lo que vamos a hacer es como tenemos los bozones de gauge que aparecen en las derivadas covariantes lo que queremos hacer es transformar los bozones Bmu W3 mu etc escribirlos en términos del Amu Zamu W más menos por lo menos el W más menos ya lo tenemos acá escrito no necesitamos hacer ningún cambio pero los que están acá arriba sí los tenemos que volver a escribir bien partamos con el término que está asociado a los neutrinos es el primer término del de arriba ¿qué significa eso? que el término que es Bmu lo escribimos en función del Amu y del Zamu y eso significa que nuestro término asociado con lo que conocemos como el neutrino va a tener esta derivada covariante que es más fea pero la podemos entender vamos a ver qué significa cada uno de los términos este término que está acá que solamente son números es el acoplamiento con el campo A y esto que está acá es el acoplamiento con el campo Z ¿ya? bien como sabemos que ahora y como todo empieza a cuadrar de una manera matemáticamente consistente cuando cuando reemplazamos los valores de seno de teta W y coseno de teta W que son los que aparecen debido a la rotación en la matriz de masa de los W de la matriz de masa del W y del W3 del B y del W3 nos va a dar cuenta que el acoplamiento de A o sea que el neutrino se acopla con A de forma nula o sea básicamente que el valor de ese acoplamiento para el neutrino no existe o sea lo primero que podemos decir que el neutrino no se acopla con el campo A ahí hay algo bueno por otro lado el acoplamiento con el bosón Z entre los neutrinos es G partido por coseno de W entonces tenemos una cosa primero que nada tenemos que el campo ABU con los neutrinos nos acopla tiene acoplamiento cero por otro lado tenemos que el bosón Z bueno esto lo tenemos en el left porque estamos trabajando con los left con el campo left de neutrino se acopla como G partido por coseno del ángulo de W al cuadrado el acoplamiento que está ahí entonces estamos diciendo primero las primeras características tenemos un campo A que no se acopla con los neutrinos ya eso es interesante porque eso quiere decir que los neutrinos no interaccionan de la misma manera que eventualmente cuando veamos el caso del electrón ya entonces tenemos eso primero con los neutrinos lo que vale decir que debido a que el acoplamiento con el A es nulo con la única partícula con el único bosón de con el único campo vectorial que va a interaccionar el neutrino va a ser con el Z con el bosón Z bien ¿qué otra cosa más podemos sacar? analicemos la parte que tiene que ver con los electrones con el electrón left handed y con el electrón right handed por un lado tenemos este término BW3 que es la parte left handed y la otra derivada covariante que es BEMU ¿ya? bien ¿qué pasa con esto? primero que nada este término que está acá que es lo que aparece ahí quitándole el menos I básicamente se va a reducir en nuestro caso y reemplazando lo que es el coseno de teta y el seno de teta para el caso del electrón se va a traducir en que el término G' BEMU es G' coseno de teta W AMU menos G' seno de teta W por Z ¿ya? ¿eso qué va a implicar? que cuando escribamos nuestro laranjiano ahora en términos de o sea en nuestras derivadas covariantes en términos del Z y del A nos va a quedar que el campo electrónico tiene esta derivada covariante grande es del campo electrónico que tenía otra derivada grande pero mirando mirando vemos que hay un término que se nos repite el campo lejante I gamma mu con este término bueno con ese término se nos va a repetir porque vemos que es el mismo término pero solamente pensando en los términos relacionados con las derivadas vamos a tener que L y gamma mu con ese término con el campo del fotón o sea con el campo a mu va a estar acoplándose de la misma manera ya sea si es left handed o si es right handed eran dos derivadas covariantes son dos derivadas covariantes distintas pero cuando se rompe espontánea una simetría hay un término que se vuelve común a ambas partes a la parte left y a la parte right entonces ¿qué podemos hacer? si nos acordamos y ya vamos a llamar al campo del electrón que en realidad el campo left handed es una proyección de un campo más grande que del espinor de cuatro componentes recuerden que el espinor de cuatro componentes lo podríamos escribir con una parte left más una parte right aquí vamos a hacer lo mismo cada vez que aparezca el electrón left handed escribimos menos uno gama cinco por el espinor del electrón lo mismo para el right pero por el proyector del electrón y nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestro laranjiano se escribe de la siguiente manera ahora en términos del espinor de cuatro componentes tenemos el campo electrónico del electrón barra y gama mu de mu menos y g prima coseno de t w a mu y del campo electrónico y después los otros términos que dependen si es left handed o right handed entonces lo que hemos obtenido acá es que tenemos que bueno estos son los valores de su acoplamiento que se vuelven un poquito más grandes pero lo que estamos viendo es que primero que nada el electrón se acopla de manera distinta al bosón z dependiendo si es la parte left handed o la parte right handed que es está en la misma línea de lo que indica el experimento de Wu cuando nos decía que la fuerza nuclear débil se acopla de forma distinta porque viola las transformaciones de paridad pero el campo a mu que tenemos acá se acopla de la misma manera si es left o right porque nos damos cuenta que aquí dentro está left y right al mismo tiempo y left y right al mismo tiempo entonces se acopla de la misma manera con la misma intensidad entonces si agarramos solamente la parte que depende del espinor completo y lo comparamos con el caso de Quede cuando lo vimos en su tiempo nos damos cuenta inmediato que este término que está acá lo podemos hacer equivalente a la carga eléctrica y por lo tanto podemos decir que el campo a mu que aparece después del rompimiento espontáneo de la simetría de SU2 cruz u1 es el campo del fotón es el campo electromagnético o sea aquí logramos una cosa maravillosa que es de una simetría con bosones de gauge que no tienen por qué ser los que observamos en la naturaleza construimos una teoría en la cual tenemos las interacciones que vemos en la naturaleza el AMU que está en el rompimiento espontáneo de simetría de la mezcla del W3 con el bosón B es un campo primero que nada sin masa como lo tiene el fotón o sea que el AMU es sin masa como el fotón electromagnético se acopla solo con el electrón de una manera que es G' coseno de TW que va a ser la carga eléctrica y por otro lado tiene acoplamiento cero con el neutrino porque sabemos que el neutrino tiene cero carga eléctrica entonces no va a tener interacción electromagnética por lo tanto por un lado tenemos que el rompimiento espontáneo de la simetría SU2 cruzo 1 nos genera el electromagnetismo y también nos genera que el Z y el W tienen masa todavía no hemos tocado la masa de los fermiones y eso lo vamos a ver la clase siguiente el lunes y ya vamos a estar armando lo que viene siendo el modelo estándar para estar ya más precisos con esta parte bien entonces como ejercicio para que suelten la mano recuerden que el próximo miércoles tienen prueba es que escriban el laranjiano para el electrón con el bosón Z y que se den el trabajo de separarlos ya sea por la parte que depende sin la matriz gamma 5 y con la matriz gamma 5 que se hará llamar los términos vectoriales y los términos axiales no solo acá anteriormente lo escribimos en términos de los campos left y los campos right entonces ahora simplemente hay que expandir esos proyectos muy bien entonces vamos eso es la clase de hoy próxima semana vamos a ver cómo entran los fermiones en este cuento y de dónde sale la masa de los fermiones y por qué podemos decir que el mecanismo de Higgs es el mecanismo bueno aparte es un mecanismo que explica de dónde vienen las masas de las partículas pero del punto de vista más especial es el mecanismo que también fue observado recién en el 2012 entonces tenemos la confirmación de que es un mecanismo que funciona desde el punto de vista de la física partícula bueno quedamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo lunes y todo